Hey yo mi gente, aquí señor R directamente es en Málaga City, mandando un gran saludo y máximo respeto para el canal Ruegue Latino, ok? Póngalo on fire, señor R. A mí me gusta fumar marihuana, me pongo bien chile y me voy para Nibana Cuando yo fumo de mi marihuana, oh oh oh, Ana Ruegue Latino, señor R.